Buenos días, yo soy el mayor licenciado Francisco Fabián, comandante del departamento de la dirección central de pandillas. Nosotros venimos acá por instrucciones del director general de brigada, licenciado Valentín Augusto Rosado Vicioso. En vista de una información que están surgiendo en las redes sociales, que es un colegio acá en Mao, existen pandillas. Nosotros venimos con el objetivo de implementar lo que son las charlas, la prevención y la identificación de las pandillas y también fortalecer acá al comandante de la zona de Bonao en cuanto a las requisas en los colegios de Mao, perdón, en cuanto a las requisas en los colegios. ¿En cuáles centros educativos van a impartir charlas? Bueno, vamos a coordinar con aquí la encargada del distrito polar para hacerlo en todos los centros educativos de acá de Mao. Muchas gracias a la dirección antipandillas, a la persona de su director, general de brigada Valentín Augusto Rosado Vicioso. Nos ha enviado así la antipandilla para así como nosotros, aquí la dirección regional noroeste, implementar y identificar las charlas que son los que están abundando. La creación de la pandilla y erradicar ese mar que es lo que lleva a la familia de desasosiego y regularmente la juventud. Nosotros lo que queremos es que los colegios, las escuelas, que vayan a estudiar, vayan a aprender. Entonces, les vamos a bien venir y vamos a colinar con ellos para empezar de lo inmediato a ver seguimiento a esos defensivos que están creando o estimulando la creación de pandillas.